¿Se ve ahí tanto? Yo creo que el video me está lucho. Lo voy a ir más grande. Sí, también. Lo voy a ir más grande. Lo voy a ir más grande. Sí. ¿Qué pasa hoy? Está ahora. Oye, está parado. Para que ya vaya a ver que hay que recobre.